Ofrezco mi mano franca en señal de reconciliación, de amistad, a quien pude haber afectado en mi determinación de luchar por la democracia y la paz. Es hora de reconciliarnos de manera sincera, de corazón, para lograr el renacimiento de México. Construyamos juntos un México próspero, justo, fraterno. El cambio verdadero está en tus manos. ¿Por qué quiero ser presidente? Porque nuestro país merece estar mejor. Porque quiero cambiar a México. Por eso a partir de ahora me vas a ver recorriendo cada uno de los estados de la república. Viendo a la gente a los ojos, empeñando mi palabra, comprometiéndome contigo y con todos los mexicanos. Tú me conoces, sabes que sé comprometerme, pero lo más importante, sé cumplir. Quiero que la policía cumpla con su deber, proteger a nuestras familias. Quiero una policía que te dé confianza con ingresos dignos y orgullosos de su trabajo. Quiero que la policía te inspire seguridad, no temor. Quiero que nuestros niños puedan jugar en las calles, que duermas tranquilo. Quiero construir un México diferente, con tu ayuda, si es posible. Cuatro jóvenes viajarán juntos por todo el país. Cada uno tiene distintos ideales y objetivos. Soy estricta y muy conservadora. A mí me gusta verme bien. Pues yo soy muy amoroso. Soy un profesor comprometido con mi profesión y con mi país. Uno de ellos nos representará a todos. Tú eliges. La nueva alianza es contigo. ¿Contamos contigo?